¿Está por ahí Miguel Calderón? Bienvenido. Buenos días, espero que ahora sí se oiga. Sí, ahora sí estamos bien. Gracias Miguel, no sé qué estaba pasando. A ver, platícanos por favor, ¿qué opinas de esto? Que pase a seis a doce días desde el primer año de antigüedad, las vacaciones, está en el Senado, Miguel. Mira, de entrada yo creo que habría que decir que es algo que debió haber ocurrido hace mucho. Bueno, es México, en todos los indicadores se muestra que los sacadores mexicanos somos quienes tenemos la mayor carga laboral en términos de horas de trabajo, en la OCDE. Entonces hace mucho debió haberse ampliado el periodo vacacional. Queda claro que seis días es un periodo muy corto para la renovación, digamos, de la energía, de la capacidad de trabajo de las personas, se necesita en las vacaciones. Entonces, de entrada me parece bien. Ahora hay que tomar en cuenta que esto, o sea, todo cambio tiene costos, tiene consecuencias, y bueno, no solamente va a estar ausente el trabajador una semana, más de una semana más adicional de su puesto de trabajo, sino que además hay que pagar clima vacacional y otros costos laborales que van incluidos, y que en general para las empresas grandes y medianas no creo que represente mayor problema incorporarlo, pero claramente para los pequeños empleadores sí puede resultar una carga. Y en ese sector, que es el que mayor empleo genera, también podría provocar distintas estrategias y prácticas para eludir este tipo de responsabilidad laboral. Entonces, en principio está bien, pero sí tenemos que tomar en cuenta este tipo de circunstancias adicionales. Entonces, estamos llegando tarde, dices ya, al debate, hace rato debimos haber empezado. Sí, hace mucho, o sea, la carga laboral en México es muy grande. Y quiero incluir otra cosa, está muy bien esto, pero el principal problema laboral que tenemos es lo poco remunerador que es el trabajo en México, y que esto también favorece las dobles jornadas, no solo de las mujeres con el trabajo en el hogar, sino de todos, de hombres y mujeres, que buscan una segunda chamba, para decirlo así, simple y llanamente, en la otra ocasión, yo te comentaba, ¿no?, el profesor de secundaria que en la tarde maneja un Uber, o la oficinista que en la tarde vende comida en su casa, etc., o de atiro trabajos hasta formales, ¿no? Entonces, también eso es parte del desgaste, tiene que ver con que tenemos trabajos poco remuneradores. Me parece un avance indudable que haya más vacaciones, pero sí tenemos un problema con la remuneración del trabajo. Sí, ¿cuánta gente no tiene que hacer exacto dos trabajos a la vez para acabalarse? Es muy, yo creo que cada vez más frecuente, Miguel Toca es un punto muy importante. Claro, es más frecuente, pero además, lo primero que sucedió y que sigue sucediendo es la incorporación de otros miembros del hogar al trabajo. Hace, no sé, 40 años, lo que se usaba, lo tradicional era un hombre que trabajaba y era el proveedor para su hogar. Y esto ya hace muchos años ha venido cambiando, donde normalmente las parejas o otros miembros del hogar se incorporan también en el mercado de trabajo para completar. Pero ahora lo que vemos es que tampoco eso es suficiente. Entonces, trabajan más de una persona por hogar, pero además, cada uno de ellos tiene dos o a veces más trabajos para completar justamente un ingreso que les pueda permitir satisfacer las necesidades o llevar un nivel de vida que se considera razonable en el México actual. Entonces, tenemos un problema de remuneraciones del trabajo y, bueno, es un avance por el lado de las vacaciones, pero no podemos quitar el señalamiento de que necesitamos ir mejorando la remuneración laboral. Estoy de acuerdo en los factores adicionales que hablaste. ¿Conclusión, entonces, Miguel Galderón? Pues, no, bueno, insistir en esto simplemente, ¿no? ¿Crees tú que sí pasa en el Senado si hay condiciones? Es decir, porque una cosa es que se realice esta Junta de la Comisión de Trabajo y Provisión Social, donde se discutió. ¿Y crees tú que sí se vaya a aprobar? Bueno, vamos a ver. Hemos visto mucha... una guerra política en el Senado en los últimos tiempos, donde había esta consigna de que no pasara nada, etc., viniendo sobre todo del Ejecutivo. Esta es una iniciativa que surge en el propio Congreso y, aparentemente, hay el consenso necesario para que pase en el Senado y yo creo que podría pasar en la Cámara de Diputados también. Bueno, esperemos y iremos. Gracias, doctor Miguel Galderón, director del Observatorio de Salarios en México. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, doctor Miguel Galderón. Gracias, doctor Miguel Galderón.